Bien, entonces, haciendo un recuento del tema de acotación, va así. Cargamos, creamos las capas que vamos a utilizar. Si tienen ustedes tres escalas en una vista de presentación y cada escala tiene que estar acotada, tienes que crear una capa por cada escala. Si tuviera escala 1 en 50, 1 en 25 y 1 en 100, 1 en 25, 1 en 50, y tendría otra capa que se llama cota 100. Para cada detalle, su propia capa. Luego, vamos a ver cómo esto es beneficioso y nos ayuda a mejorar la presentación. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Acuérdense que ustedes pueden estar trabajando, o sea, dibujando en la capa que quieran. Ya está. Me voy a poner en la capa, por ejemplo, mobiliario. Ahí voy a dibujar y cuando me voy a Notate, donde están las herramientas de acotación, escojo la capa donde voy a acotar. Listo. Entonces, dibujo en una capa y acoto en otra. Esto funciona a partir de la versión 2016 de AutoCAD. Tenemos dos opciones para acotar. Tenemos esta de acá que se llama acotado inteligente. Y tenemos esta otra, donde se encuentran todos los tipos de acotación, pero desagregados por opciones. Por ejemplo, si yo pico acá, para ver la lista, voy a ver que me aparecen los acotados lineares, o sea, los acotados lineales. Esto significa horizontales y verticales. Tengo los acotados alineados, angulares, perdón, con inclinación o ángulo. Tengo acotados angulares para acotar ángulos. Tengo acotado de arco, arco de círculo o longitud de arco. Radios, diámetros y algunas otras aplicaciones que ya comentaremos luego. Entonces, estas son las opciones para acotación. Fíjense, todas desagregadas. Si yo quiero utilizar este método, si yo quiero utilizar este método, el método de seleccionar la capa aquí para empezar a acotar, lo que yo tengo que hacer es utilizar solamente el acotado inteligente. Si tú escoges la cota 50 aquí, es porque vas a trabajar con el acotado inteligente. La capa que tú escoges acá no funciona con estas herramientas. Solo funciona con el acotado inteligente. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora sí, seleccionamos nuestra capa, vamos a Dimension y vamos a comenzar a acotar. Le digo Dimension. ¿Listo? Y lo primero que me pide esta herramienta es especifica el origen de la primera línea de extensión. El origen de la primera línea de extensión. Voy a ir un momento a mis dibujos que creé hace un momento. Fíjate, ¿cuántas líneas de extensión tenía? Una y dos líneas de extensión. Ahora me dice, ingresa la primera. Entonces, yo podría decir acá, fíjate, que esta es la primera y que esta es la segunda. O podría ser al revés. Eso lo voy a ingresar dependiendo de lo que más me convenga. Y ahorita le voy a decir por qué me conviene usar este orden. Ya está. Entonces, voy a volver a mi archivo. Y cuando me dice origen de la primera línea de extensión, le voy a decir, porque me conviene, este es el punto uno y este es el punto dos. Marca el origen de la primera, que va a ser este uno, el origen de la segunda, que va a ser este dos. ¿Ya está? Primero y segundo. ¿Listo? Una vez que marco el primero y que marco el segundo, me va a pedir ubicación de la línea de dimensionado. Fíjate acá. Cuando yo hago esto, yo voy a poder jalar una cota de esta manera, una dimensión de esta manera. Así. Así. ¿Ya? Y lo que me está pidiendo ahora como punto tres es esto. Punto tres. Me dice, ¿De dónde empieza tu medida? ¿A dónde acaba tu medida? Y luego te dice, ¿Y a dónde quieres ver la cota? Porque acuérdense que donde pongan el punto tres, aquí va a aparecer el numerito. ¿Listo? Ya está. Ahora, ese punto tres no lo voy a ingresar al ojo. Ese punto tres no se va a ingresar al ojo. ¿Cuánto tiene esta medida? ¿Cuánto le dimos a esa dimensión? Lo que se les está pidiendo es ingresar esos puntos. Entonces, vuelvo a hacerlo yo. Dimensión, le digo punto uno, punto dos, y mira lo que voy a hacer. Mira esto, mira, 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 mira. punto uno, punto dos, te paras un momentito ahí hasta que salga el mensaje que dice Endpoint, y luego subes. Fíjate, cuando subes, cuando subes va a proyectar. Mira, uno, dos, te paras un momentito y subes. Cuando subes vas a ver que proyecta. Ahí está, mira, tu relite proyección. Cuando ves que proyecta una reglita verde, ahora sí, ponle 0.55. Solamente cuando veas la reglita de proyección, estás ingresando una distancia correcta. Listo. Y hasta ahí, hasta ahí llego. Si quieres, fíjense. Una vez que la cota esté ingresada, tenemos que comenzar a hacer una edición. Ya, vamos a editarlo. La edición para nosotros no va a ser cambiar la configuración estándar. Fíjense acá. Si yo me fijo, si yo verifico, o me fijo en esta ventana que dice Dimension, en la ventana que dice Dimension, va a aparecer el estilo que estoy utilizando por defecto. Y por defecto estoy utilizando el estilo estándar. ¿Sí? Estamos utilizando el estilo estándar. Ahora, el estilo estándar, el estilo estándar tiene estas dimensiones. Estas dimensiones las tiene el estilo estándar. Entonces, lo que yo necesito es crear un nuevo estilo con la configuración o dimensiones que yo necesito. Entonces, haremos lo siguiente. Configuración de un nuevo estilo de acotación. Esta herramienta que estoy picando acá, esta que vas a picar tú aquí, esta se llama D, D, I, M, D, o D. De cualquiera de esas formas, incluyendo el iconito, la flecha, ingresas. Acostúmbrense a usar atajos de Enter y entras a la ventana de configuración. Acá podemos ver cuántos estilos tenemos creados por defecto. ¿Cuántos estilos hay? ¿Qué dice? ¿Y cuál es el que estás usando ahorita? ¿Cuántos estilos hay? Oye, miren, me dice solamente existe uno que se llama Standard y tú estás usando Current Dimension Style Standard. Cuando dice Current significa actual. Estilo de dimensión actual, el Standard. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué te toca hacer acá? Y fórmula una pregunta. Tienes dos opciones que puedes usar aquí. Decirle nuevo o decirle Modified. ¿Qué me recomiendan? Nuevo debo es el que tengo que utilizar. ¿Cómo se llama mi estilo actual? Standard. Mi estilo actual se llama Standard. Fíjense. Mi estilo actual se llama Standard. Yo trabajo todo con el Standard. Y a mi Standard yo le puse de repente letra Arial. y comencé a acotar mis planos con un estilo Arial. Pero mi plano no solamente queda en mi dibujo, sino de repente mi plano es parte de un proyecto más grande y alguien lo tiene que jalar a otro plano, a otra lámina, a otro archivo. Entonces, si yo solo utilicé el Standard y lo mando a otro archivo, mi Standard deja de funcionar y mis textos se ajustan al Standard de la máquina donde llega. Entonces, ¿qué cosa podría yo asegurar? Si a la máquina que llega el estilo Standard no es Arial, todo se va a desconfigurar. Porque basta que utilices un estilo y cambian tamaños, alineaciones, todo comienza a cambiar. Y ya no lo vas a ver como tú lo tenías originalmente. Entonces, si la respuesta fue nuevo, es la mejor opción que podemos tomar. ¿Listo? Ya está. Voy a crear mi estilo de acotación. Se va a llamar Cota 50. Cota 50. ¿Recuerdan que a la capa también le hemos puesto Cota 50 o no? ¿Eso es para qué? Para que en el caso de que me digan tienes que acotar, yo solamente preguntaré en qué escala voy a acotar. Escala Cota 50 y ya no tendré que preguntar y en qué capa lo voy a grabar, sino ya sé que el estilo Cota 50 es para usarlo en la capa Cota 50. Y así ya no me demoro. Esto me ahorra más tiempo. Ahora me dice, el estilo nuevo Cota 50, ¿qué estilo base va a utilizar? Te dice, el estilo 50 va a utilizar el Standard. No les queda de otra porque es el único estilo que se encuentra cargado. Y luego te dice, y el estilo Cota 50 que utiliza el Standard como base, ¿para qué tipos de acotación se va a utilizar? Para todos los tipos de acotación o dimensión, este All Dimension significa que el estilo Cota 50 lo van a utilizar los acotados lineales, angulares, radiales, de inclinación, de diámetro, todos los estilos van a utilizar este mismo, valga la redundancia, estilo de acotación. Lo dejo en All Dimension y ahora le digo continuar. Ahí está. Si quieren aprender ustedes a acotar correctamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ventanitas que hay que ver, que hay que practicar y que hay que aprender a manejar. El tema de las acotaciones es un tema técnico. O sea, si tú me dices, yo me dedico a arquitectura y sabemos que para los planos arquitectónicos es más libre la presentación, sí, es libre, pero tus acotaciones son técnicas, así que ahí no te escapas, no es que puedes usar cualquier configuración o al ojo como caiga, no, la puedes personalizar, pero es técnica, guarda una dimensión, una alineación y un formato de acotación. O sea, y a ver, y no digo nada de mecánica, que la configuración para mecánica es mucho más rigurosa todavía. Ahí sí tienes que guardar dimensiones, tamaños, hay una serie de medidas que reglamentariamente tienen que utilizarse y si el plano va a ser utilizado como un plano para ser patentado, un plano de patente, hay todo un manual para el hecho de acotaciones, títulos, mensajes, alineaciones de texto, membretes y todo lo que van a hacer es una cartilla, más que una cartilla, es un librito. Entonces, en nuestro caso, nuestra acotación arquitectónica sí nos dejará un poco de libertad para hacer algunas configuraciones que yo crea que podríamos usar. Vámonos a text. Comencemos a configurar el problema del tamaño porque veo un cero que es enorme, es la mitad de mi edificio. Así que vamos a text y en text lo que vas a hacer primero es configurar el tamaño. Esto es altura. Altura de texto. ¿Cuánto era la altura de texto según nuestra hojita PDF que hemos usado? A ver. Claro, para 1 en 50. ¿Cuánto es? Viendo la foto me doy cuenta que yo he tomado 0.1 como tamaño para mi texto. Entonces, escala 1 en 50 aguanta 0.09, 0.1 y 0.11. Más grande está desproporcionado. Pero no no significa que no lo puedas usar si puedes manejar un tamaño mayor manéjalo sin problema. De repente tú me dices pero yo no veo ese tamaño que tiene le pongo un par de puntitos más no 10 sino 13 bueno, trabájalo con 13 se va a ver muy grande pero si lo puedes manejar no hay problema. ¿Ya? Juegan con los tamaños. El criterio es 1 en 50 0.09 0.1 0.11 y podría aguantar 0.12 dependiendo del estilo de texto. ¿Ya? Listo. En nuestro caso vamos a utilizar como altura 0.1 0.1 Ahí está mi configuración. ¿Listos? Ahora no salimos de acá sino que nos vamos a estilo de texto estilo de texto pica la flechita que va hacia abajo en estilo de texto y me cuentas si hay un estilo que se llama cotas si hay un estilo que se llama cotas ahora ese estilo ya ha sido creado pero lo que me interesa es que ustedes creen su propio estilo funciona así si no existieran estilos te vas al botoncito que tiene unos puntitos pica y vas a llegar hasta la ventana de configuración de estilo de texto esto ya lo vimos dile nuevo ponle de nombre acotados ponle de nombre acotados o acotado como quieras llamarle listo ya se creó acotados y este acotados ya es el estilo por defecto y ahora la pregunta sería ¿cuánto es la altura de texto? les comento esto miren acá miren les comento ahí va la respuesta de si es 0 o 0.1 el estilo que estoy creando se llama estilo cota 50 ¿tú te acuerdas que cuando estuvimos creando el estilo te decía el estilo cota 50 cuando recién lo estabas escribiendo debajo aparecía una opción que te decía ¿qué dimensiones o qué estilo va a utilizar como base? y usaron el estándar la idea de crear un estilo cota 50 es que cuando necesites el estilo cota 100 o cota 25 o cota 200 o cota 500 puedas usar este estilo cota 50 como tu futura base ¿no? si utilizas este estilo como tu futura base te hago otra pregunta la cota escala 1 en 100 con respecto a la escala 1 en 50 ¿cómo es? ¿el doble o la mitad? 100 respecto a 50 ¿qué es? ¿el doble o la mitad? la mitad ¿no es cierto? la mitad entonces ¿qué te va a tocar hacer? cuando crees la cota 100 te va a tocar cambiarle el tamaño y hacerlo más chiquito para que en tu presentación espacio de papel se compensen las alturas ahora lo vamos a ver también entonces si tú acá le pones 0.1 fíjate mira mira esto mira 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 acá a cotas le pongo 0.1 ustedes no lo cambien le doy aplicar le doy close y mira lo que pasó fíjate lo que pasó aquí con la altura mira le voy a poner 0.1 a mis cotas perdón a ver mis cotas perdón acotados tienen 0.1 me pongo aquí en acotados y miren y miren lo que pasa con mi altura mi altura se bloquea lo que significa que si yo quiero sacarle luego un estilo de este de un estilo nuevo del estilo cota 50 voy a tener un problema no le voy a poder cambiar el tamaño de texto entonces la respuesta es déjalo en 0 así podrás tener un solo estilo que se llame acotación con diferentes tamaños de texto por eso se deja en 0 listo seleccionalo dile aquí acotados y la próxima que tenga yo que cambiar el tamaño vengo acá y le cambio el tamaño directamente acá listo ya está llegamos hasta ahí listo probemos que tal se ve nuestro texto dile ok ya dile close y me dices si se ha creado el estilo cota 50 ¿se creó? sí pero este se sigue viendo grande o no pica este texto a ver pica en este texto cuando lo picas ¿qué dice? ¿qué estilo está usando? ¿qué estilo debe utilizar? cota 50 ¿listo? cambias a cota 50 y ya ese texto se ve mejor tiene buen tamaño ya va a poder centrarse y colocarse donde debe ir listo ahora hablando del número que tengo de acotación hablando de este numerito hablando de este numerito fíjate este numerito te dice 0.15 0.15 ¿cuánto debería cómo debería salir el formato? seguro que debería salir con 0.15 porque acá ahorita dice 0.1500 seguro debería decir 0.15 o debería decir solo 0.1500 ¿no? los formatos modernos de acotación lo que hacen es eliminan los ceros de la parte decimal y eliminan los ceros de la parte entera pero siempre respetan dos decimales así que eliminemos el 0 de la parte entera quiere decir este 0 se va a ir y estos dos ceros también se van a ir en nuestro caso ¿ya? ¿cómo hacemos para entrar a la ventana de configuración de acotación? ¿cuál es la abreviatura? la D D y entras dile modify y ahora nos vamos ahora nos vamos volvemos a ver volvemos a la ventana de estilo y nos vamos a primary units ¿qué puedo hacer en primary units? en primary units cambio primero las unidades segundo precision la precisión la cantidad de decimales tercero el separador de decimales cuarto la aproximación o ajuste del valor aproximación o ajuste de valor se refiere a si es 15 a ver si es 0.159 cuando yo me ponga en dos decimales va a eliminar el tercer decimal y aproximará al siguiente o sea ya no será 0.159 sino será 0.16 esto lo haces con la opción root off que es para poder aproximar ¿ya está? listo en nuestro caso como queremos eliminar los ceros de la parte decimal eso lo hacen en precision precisión aquí encárgate de eliminar esos dos ceros o sea buscarás 0.00 0.00 0.00 significa dos decimales ahí vamos luego el separador de decimales solamente para saber qué tipo de separadores tengo period punto la coma y el espacio en blanco la coma no la usamos el espacio en blanco menos nuestro separador siempre es este el punto decimal ¿ya? voy a volver un momentito aquí para mostrarles la cantidad de formatos que hay hay formatos científicos decimales de ingeniería de arquitectura fraccionarios y window desktop y este window desktop hace lo mismo que el decimal con unos valores estándar o preestablecidos ahora científico si yo me pongo en unidades científicas solamente para ver cuál es el formato me sale un valor aquí medio extraño me dice e más cero punto pero más cero cero uno este valor es como expresarlo de esta manera miren acá es como poner doce por diez elevado a un exponente por ejemplo doce la e la e es el diez y el valor que tienes acá es el valor exponencial te imaginas doce por diez elevado a la doce es un valor inmenso ¿no es cierto? bueno podrías utilizar aquí unidades astronómicas para eso sirve en nuestro caso claro que no la utilizo luego tenemos decimales que es el formato con separador de decimales que hemos visto luego tenemos unidades de ingeniería unidades de ingeniería son pies y pulgadas pies y pulgadas un sistema que no utilizamos mucho acá a menos que de repente querramos cubicar madera o hacer algún trabajo con planos que vengan de fuera ¿no? si trabajas por ejemplo con planos que vengan de Estados Unidos todo se maneja en pies y pulgadas pero no solamente en eso si yo hago trabajos arquitectónicos se maneja con pies y pulgadas y las pulgadas se manejan en sistema fraccionario entonces seguimos ya está fraccional es netamente fracciones y Windows Desktop mira te vuelve a poner en decimales con tamaños predefinidos déjalo en decimales y ahora nos vamos al valor que nos ha traído acá el valor que nos ha traído acá es este cero suppression cero suppression tengo dos opciones leading y thrilling mira acá esto funciona así si yo enciendo el leading pasa esto cero punto veinticinco y esto va a poner punto veinticinco si yo le pongo cero punto seiscientos esto va a poner punto seiscientos en el caso de thrilling pasa esto si esto es uno punto cero cero le pondrá uno si esto es dos punto quinientos le pondrá dos punto cinco entonces leading elimina el cero de la parte entera y thrilling el cero o los ceros de la parte decimal ¿cuál es la que utilizan? la primera o la segunda la primera leading esta es la que utilizo ya esa es la que utilizo ¿listo? enciendo ok close y te fijas si ahora tu numerito guarda el formato de los textos en los planos de acotación ya está ahora sí vamos a terminar con el tema del numerito y su posición mira acá a este número a este número yo sé que por presentación de acotados este número debería estar acá dentro este número debería estar acá debería decir acá punto quince ¿si? pero para que aparezca en esa posición hay dos caminos mira acá el primer camino va a ser que el número aparezca aquí encima y el segundo paso o el segundo camino va a meter el número recién al interior entonces para poder llevar el número aquí hay dos opciones que debo utilizar la primera lo pondrá encima y la segunda lo llevará al interior ¿ya? entonces fíjense hay dos caminos entonces camino número uno o paso número uno dile modify dile modify y ahora hace lo siguiente te vas fíjate te vas a text y aquí vas a configurar vas a hacer una configuración pregunta ¿todos ustedes hacen planos del tipo constructivo? valga decir arquitectura valga decir ingeniería civil valga decir de repente planos eléctricos o planos de instalaciones sanitarias ¿si? ¿están ahí? o planos de repente de topografía ¿también? también ¿no es cierto? ¿qué tipo de planos? miren si van a hacer planos del tipo constructivo aquí escoges above y escoges alineado alineado esto esto de acá es para planos del tipo arquitectónico o constructivo o constructivo dibujo arquitectónico o planos constructivos constructivos ¿ya? así funciona above y alineado si vas a hacer planos del tipo mecánico o trabajo técnico porque de repente eres diseñador industrial o haces planos industriales esta es tu configuración centred y horizontal esta configuración centred centred acá en vertical centrado y en alineado horizontal es acotaciones del tipo técnico mecánico técnicos mecánicos ya está o industriales ¿ya? esa es la configuración entonces diferentes resultados diferentes resultados para este planito para este planito vamos a utilizar ya saben above y alineado así como los pronuncio dale ok dale close y me cuenta si el primer paso que era poner el número en el interior encima ya está sí ahora nos falta ponerlo ya adentro de enter modify otra vez ahora nos vamos a fit fit es ajuste y nos vamos a opciones de fit opciones de ajuste fit option aquí vamos a escoger esta herramienta always keep text between x lines ¿cierto? lo que te está diciendo acá es que el texto va a estar ubicado between es entre x line y aquí comento algo más cuando se refieren a x line se refieren a extension line cuando se refieren a dim line se refieren a dimension line lo que ha hecho el cat es acortar un poquito los nombres para que poderlos poner dentro de sus leyendas pero eso significa x line es extension line y te acuerdas las líneas de extensión estas son las líneas de extensión en una cota estas dos dos líneas de extensión dimension line la línea que va acá encima donde va el texto de dimensión entonces así es acá te dice el texto estará ubicado entre los extension line o sea el texto te dice el texto lo voy a poner aquí lo voy a forzar para que se meta al interior eso significa enciende ya está enciéndelo listo ya está un momentito no vayan a salir yo les quiero mostrar algo a ver un momentito miren acá ya ustedes encendieron esta herramienta ¿sí? ahora fíjate acá ¿qué le falta ¿qué le falta a mi cota para aparecer esta cota que ustedes van a tener que visualizar que es así? ¿qué le falta? ahí como la ves ¿qué le falta? ¿cuál de estas tres líneas le falta? ¿la de la derecha la de la izquierda o la horizontal? la horizontal esa horizontal esa horizontal se llama draw the line between x line dibujo de la línea de dimensionado between entre las líneas de extensión ya está se selecciona y ya sabemos que con ok y close debemos estar consiguiendo el formato entonces hasta aquí ahí llegamos ahora fíjense ahora vemos el tema de flechas de enter modifáylo otra vez y ahora me voy a symbol and arrow símbolos y flechas símbolos y flechas ya está símbolos y flechas estas dos son las que tienes que cambiar si cambias la primera cambiará la segunda automáticamente pica acá pica ahí listo ya pica ahí pica ahí y ¿cuál de las flechas te parece que es la que deba utilizar yo? ¿cuál? 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 si hiciera diseño mecánico ojo si haces diseño mecánico close and fill es la que tienes que usar siempre el CAT tiene una configuración de acotación que ya viene predefinida para trabajos mecánicos así que los que hagan diseño mecánico o trabajo técnico se la van a tener un poquito más fácil porque ya viene configurado para ese tipo de trabajos para trabajar escala uno en uno ya viene configurado de esa manera van a tener que cambiar un par de cositas pero nada más en cambio los que hagamos trabajo constructivo si la vamos a tener un poco más complicada porque hay un montón todavía no acabamos vamos recién en las flechas ¿ya? a ver bueno le digo directamente cuál es architectural tick es una línea diagonal más gruesita que las líneas de extensión y la línea de dimensión va a resaltar se marca bien y no te complica no se confunde con tus demás líneas se va bien va bien ya está y mira cómo te van a quedar mira estas flechazas ojo todas se llaman cabezas de flecha arrow hits cabezas de flecha ¿ya? así sea la línea diagonal siempre se llaman cabezas de flecha ahora pregunta 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 a root size tamaño de flecha ¿cuánto le das? una pregunta ¿qué altura le dieron a su texto? 0.1 0.1 si le has dado 0.1 a ver para 1 en 50 te recomiendo un puntito o dos puntitos menos o sea si es 0.1 puede ser 0.09 o 0.08 escoge el que quieras yo le voy a dar 0.08 aquí listo dale frente después de haber dicho architectural tick haber dicho 0.08 dale ok dale close y ahí está ¿mejoró? claro la flecha mejoró pero todavía no acabamos ¿no es cierto? todavía no acabamos pero ya falta poco mira aquí te están faltando estas dos líneas esta de acá y esta de acá ahora no es que no existan ojo no es que no existan lo que pasa es que esta línea está aquí y esta otra está aquí tus líneas son las que están arriba tienes que bajarlas ahora te comento para que sepas a ver yo te voy a comentar algo y tú me vas a decir cuánto es el valor mira acá mira 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 estas líneas estas líneas se fueron hacia arriba porque fíjate acá esta distancia esta distancia yo le he puesto 0.05 en mi caso tiene un en este caso tiene una distancia mucho mayor aquí pareciera que tiene 1.5 1.7 o 2 de distancia por eso es que se fue lejos cuando tú actualices este valor vas a ver que estas dos bajan y se ponen en su sitio entonces de enter modify y ahora nos vamos a lines una pregunta si este es el dibujo que estoy acotando ¿cómo se llama ¿cómo se le llama estas dos líneas? extension line extension line ¿ya? vas a utilizar esta opción offset from origin esto significa desfase del origen esto significa desfase del origen lo dibujaré acá en pequeño para que puedan ustedes tenerlo como como una referencia esto es 0.05 ahí está a ver dale y me cuentas ¿mejoró? a ver 0.05 ok close claro yo no he dicho que ya terminamos he dicho que ha mejorado un poquito ahora volvamos a esta a esta presentación a esta figurita ¿qué nos falta? nos falta este detalle mira nos falta este detalle de la esquina nos falta este detalle de la esquina entonces vamos a hacer la actualización la actualización va así miren quédense con estos tamaños la dimensión o la extensión el exceso de la línea de extensión 0.05 el exceso de la línea de dimensión 0.07 ¿listo? ya está entonces salgo de aquí me voy a mi plano ya está y le digo de enter ya está y le voy a decir modificar me voy a line y lo pongo así voy a hacer un par de dibujitos aquí aquí acá está el texto esto se llama dimension line y esto se llama extensión o exceso de la línea de dimensión lo que tienes que modificar acá es esta dimensión este valor ¿cuánto era ese valor? ¿cuánto es ese valor? 0.07 ¿ya está? esa es una voy a dibujar el otro y ahora me dice que tengo este valor ese valor es este se llama extension line ese valor es este de acá y esto y esto le voy a dar 0.05 como una recomendación si ustedes quieren un valor mayor o diferente si no les gusta de qué tamaño está saliendo y crees que deba ser diferente modifícalo ningún problema ¿ya estás? listo ¿ahora sí se ve mejor? ¿sí no es cierto? ya está entonces yo también voy a hacer la actualización 0.07 0.05 le digo ok le digo close y ahí está mejoró ¿no? poquito al menos un poco ahora otra pregunta ¿qué dices? ¿ves bien esta separación o no? ¿o crees que debería acercarlo un poquito más? este tamaño va así de enter modify te vas a text y aquí está este tamaño es esto 0.05 0.05 le damos 0.05 para que se note mejor ya está 0.05 ok close y mejoró ¿no? todos los textos en la cota se van a ver un poquito más cerca lo cual está bien ¿no? aquí de repente no parece porque el espacio el espacio de la cota es pequeño pero cuando tengas una línea más larga se va a notar esa diferencia listo ahora vamos a hacer esto quiero que todos tengan la vista de esta manera en la cotación la idea es esta la idea es tener una cota puesta en su sitio y bien configurada quiere decir una cota bien hecha esta cota ya guarda relaciones y proporciones correctas respecto a la escala en la que se va a imprimir luego cuando tú la imprimas si no te parece algo entras y lo ajustas pero ya lo ajustas en base a una cota que ya está en su sitio bien dimensionada fíjate acá entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? busca una cotación bien hecha luego vas a hacer todas las cotas que vienen fíjate acá mira, mira, mira en este planito me dice que cuando tengas una cota bien hecha vas a comenzar a jalar las demás cotas esta 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 y esta ¿cómo lo vas a hacer? lo vas a hacer así fíjate hay un truco para esto haces una cota bien hecha y luego utilizas dimension nuevamente esta opción del acotado del acotado inteligente ya está acotado inteligente otra vez y le dices botón de la derecha del mouse y dime si hay una opción que se llama continuo ya te comento una cosa mira antes que lo hagas continuo es esto y es esto cualquiera de las dos te funciona para ser continuo yo voy a usar el continuo del acotado inteligente mira botón de la derecha continuo y cuando yo le diga continuo me va a decir continuo a quien continuo acá pica acá y comenzará a jalar la cota ¿si? ¿lo ves? ya presta atención un momentito ahora cuando yo les diga cuando se trate de acotar en continuidad lo haces así mira el primer punto es este el segundo punto voy a encender bien mis capturadores creo que no hay intersección ahora sí es este tercer punto es este el cuarto punto es este quinto punto es este y sexto punto es este y termino ahora fíjense ustedes donde estoy acotando aquí da la casualidad que el punto me permite que la cota quede fuera acá da la casualidad que la cota o el punto hace que la cota se meta al interior lo mismo que acá y lo mismo que acá pero eso no nos debe importar tú acota siempre hasta donde tengas que llegar en ningún caso lo proyectes para querer que todo quede bien alineado afuera no tú llegas acá tenemos un paso más que va a arreglar todo este asunto tú siempre acota no interesa que te metas hasta dentro del plano yo sé que por un tema de expresión gráfica esto no debe pasar pero hazme caso acótalo así y el siguiente paso es arreglar la voy a volver a mi gráfico voy a ver qué dimensiones no he utilizado a ver esta ya está esta también esta de aquí también esta de aquí también esta aquí también esta también la he utilizado ¿no? me falta esta dimensión ¿no? me está faltando esta dimensión y esta dimensión me dice que desde la línea de acotación hasta donde se deben cortar todas hay 0.35 listo vuelvo a mi cat de enter otra vez de enter otra vez de enter otra vez modify me voy a lines me voy a fixed length extension line y acá le pongo 0.35 ahí está esta es esta dimensión y esa es la configuración 35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 le dices ok le dices close y ahí está todas se cortaron ¿se entiende cómo va? fíjate acá así funciona encuadra la vista encuadra la vista y te vas a ir nuevamente acotado inteligente acotado inteligente ya está acotado inteligente selecciona usando el acotado inteligente usando el acotado inteligente seleccionas mira un momentito el punto es aquí el punto es acá te paras un momentito y proyectas a la derecha ¿cuánto es la dimensión hacia la derecha? ¿cuánto era la dimensión en nuestra primera acotación que hicimos? cero punto cincuenta y cinco ya está ¿salió? luego mira luego haces acotado inteligente otra vez mira acá botón de la derecha del mouse continuar continuar continuo continuo a esta cota y marco aquí marco acá marco aquí acá aquí y acá listo y ya acoté mira acotación siguiente aquí y acá te mueves para abajo punto cincuenta y cinco haces continuo continuo y picas hasta donde va continuo a ver lo vas a hacer así mira continuo aquí y te vas acá aquí y acá a ver acoten esta luego fíjense me estoy saltando todo lo que hay en el intermedio me estoy saltando todo lo que hay en el intermedio ahora aquí y acá continuo listos ahora una lámina de este tipo sea arquitectónica o sea mecánica o sea de cualquier tipo debe también estar acotado en su totalidad vas a hacer esto uno acá uno acá uno acá y estando acá haces lo mismo que en el caso anterior te paras proyectas y le vas a dar punto siete aquí igual uno acá uno acá te paras proyectas acuérdate es proyectamos proyectamos punto siete se van a acotar todos los lados ya todos los lados los cuatro lados todos los lados Mira acá. Nosotros tenemos una cota aquí entera, ¿no? Una cota única. Pero yo quiero partirla. Así que si quieres partirla, haces esto. A ver, fíjense. Acotado inteligente, miren, acotado inteligente. Pica el punto acá. Fíjate, pica el punto acá. Pica el otro punto acá. Luego proyectas hacia abajo. Y cuando te marca, picas. Ten cuidado, mira lo que sale. Fíjense, pues, fíjense primero. Cuando llegas ahí, te debe marcar. Ahora, cuando marcas, va a salirte una ventanita de diálogo acá que te va a decir qué quieres, mover, break up, reemplazar o ninguno. Aquí busca la opción que te diga. Break up. ¿Hay o no hay? Dale, break up. Y me cuentas. Me interesa que piques break up. Nada más. Lo que has hecho es break up. Y lo que ha pasado es que la cota total ya se partió en pedacitos. ¿Sí? Listo. Eso es todo. Break up hace eso. Permite que hagas cortes. A ver, voy a cortar acá. Mira, voy a cortar acá. Y lo voy a cortar así. Dimension. Pico un punto acá. Otro punto acá. Me voy en esta dirección. Y llego. Pico. Break up. Se cortó. Ahí está. Este será el uno. Punto dos. Uno más. A ver. Yo quiero que aquí ustedes hagan esto. Que esta distancia sea uno. Y esta distancia. Uno punto seis. A ver. ¿Qué comando se les ocurre utilizar para hacer esto? Uno que se llama. Chamfer, ¿no? Abreviatura. Cha. Y este comando chamfer lo vas a encontrar justo dentro de la misma ubicación que el comando FIET. ¿No? A ver. Me quedo con las distancias. Vertical uno. Horizontal uno punto seis. Me voy a home. Y aquí está el chamfer. Chamfer. Lo primero que le digo son distancias. Distancias. Y me dice. Primera distancia. ¿Cuánto es la primera distancia? Tengo una que es de uno punto seis. Y tengo otra. Que es de uno. Entonces. ¿Cuál es la primera? Uno. Uno punto seis. O cualquiera de las dos. ¿Qué dices? Cualquiera de las dos. ¿Cuál es la primera? Cualquiera de las dos. Entonces le pongo uno punto seis. Al otro caso le pongo uno. Y cuando me diga. ¿Cuál es la primera línea? La primera línea. Es la que va a tener uno punto seis. Aquí. Y acá. Listo. Hasta ahí. Llegas. ¿Sale? Ya. Miren acá. Miren, miren. Vamos a aprovechar. Y vamos a acotarlo también. Mira acá. Acá tengo un atajo al acotado inteligente. Ahí tengo un atajo al acotado inteligente. ¿Listo? Picas el acotado inteligente. ¿Ya? Y fíjate. El acotado inteligente tiene otra herramienta. Acotado inteligente. Y cuando te acercas a una línea. Va marcando la distancia. ¿Ves? El acotado inteligente. Mira. Te acercas a la línea y va marcando distancias. ¿No? Detecta todas las distancias. Y acá no es la excepción. Mira. Pica acá. Y te alejas un poquito en esa dirección. Ojo. Hay que tener cuidado con la alineación. Tú me dices. Pero en mi caso no se puede mover. Solamente se mueve horizontal y vertical. Apaga el ortogonal. Acá sí no necesitas darle una separación. Como es acotado interior, ya es criterio. Es un... Es más... Listo. Ya lo tenemos. Yo sé que esto no se debe acotar, pero me gustaría poner esta cota y esta acotación. Miren. Me gustaría acotar esto. Me gustaría acotar acá y me gustaría acotar acá. Acotados angulares. Mi cota inteligente también trabaja en ese caso. Fíjense acá un momentito. Miren. Mi cota inteligente trabaja así. Solamente fíjense porque quiero que hagamos una configuración nueva. Acotado inteligente. Miren. Y cuando el acotado inteligente me diga cuál es el ángulo, yo le diré esto. Mira. Este es el ángulo. Esta línea y esta línea. Apenas me ponga ahí, va a comenzar a salir el ángulo. Ahora, fíjate acá. Mira acá. El valor que aquí me sale es 27. 27 grados. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están seguros que es 27 grados? ¿Qué cosa no se está viendo? Los minutos y los segundos. Entonces, para acotar, voy a hacer una configuración primero. Todos. D, enter. Nuevo. Y voy a ponerle lo siguiente. Cota 50 guión angular. Así se va a llamar. Cota 50 angular. Esto significa que me ha cotado en 50. Ahora lo voy a preparar con la misma configuración, pero para ángulos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Listos? Continuar. Te comento cómo va. Mira acá. No vamos a modificar todo. Son datos puntuales. Por ejemplo, primary units. En primary units, te dice en el caso de los ángulos. Mira, en el caso de los ángulos, te dice que estás usando decimales y grados. Pica acá y dile degrees, minute, second. grados, minutos, minutos y segundos. Primary units. Primary units. Primary units. Y aquí, escoges esta de acá. grados, minutos y segundos. Esto es precision, o sea, el formato que se va a visualizar. ¿Sí? ¿La cuarta opción? ¿La cuarta opción? ¿La cuarta opción? Mínimo la cuarta opción. Aproximación. Sí, eso es todo. ¿Listos hasta acá? Ya, pero mira cómo me está saliendo el numerito. El numerito me está saliendo así, ¿no? No, no, no es que salga borroso, sino inclinado. Inclinado. Sí, voy a estar viendo los numeritos siempre sechados, de costado. No, pues quiero verlos siempre horizontales. ¿Dónde me voy si lo quiero ver el número siempre horizontal? Nos vamos a text y en text vamos a cargar una acotación de este tipo. Le digo outside, para que el número siempre salga afuera, outside, afuera, y le digo horizontal. Mira cómo sale. Número fuera y horizontal. ¿Sí? Ok. Close. Y acotar ahora. Esto funciona así, acotado, inteligente. Acotado, inteligente. Picas acá. Picas acá. Y ya te sale. ¿Salió? Hasta ahí nomás llegué. Claro, acá me puedo dar cuenta que era 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. No era 27 grados, ¿no? Lo cual está bien. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Sí? Listo. A ver. Una modificación más. Miren, miren, miren. Mira esto. Ya lo tienes. Fíjate acá. Mira. Ahora, haz esta acotación. A ver, presta atención. Aquí, aquí, y pones la cota acá. Aquí, aquí, y pones la cota acá. Yo sé que esas líneas no se deben acotar en un dibujo, pero hagamos el ejercicio. Miren, quiero comentar esto. ¿Qué cosa notan que no esté bien acá? Y estoy señalando solamente la cota, no el número. ¿Qué no está bien ahí? ¿No es cierto que cuando acotas ángulos, tú sueles ponerlo de esta manera? ¿Cómo? Claro. Pero, fíjate. A ver. Miren, miren. Presten atención. Si fueran muchas acotaciones, si fueras acotar solamente ángulos, yo te recomendaría que hagas esto. D, enter, mira acá. Que le digas modify, mira. Que te vayas aquí a símbolos, mira. Y que acá le pongas flechas. Eso te recomendaría. Pero, ¿cuántas cotas tienes acá? Una, dos, tres. Control, uno. Se abre mi ventana de propiedades. A ver, control más el número uno. Se abre tu ventana de propiedades. ¿Ya estás? Control, más el número uno. ¿Salió? Fíjate. Selecciona una cota. Esta cota. Seleccionala. Apenas la seleccionas, apenas la seleccionas, se carga su configuración. Mira, aquí están las opciones cabeza y flecha que están trabajando. ¿Listos? Entonces, lo que tienes que hacer acá es de Architectural Tick a Closet Field. Closet Field también acá. ¿Ya está? ¿Ya cambió? Y cambias las dos que necesitas. Acuérdate. Pica acá. ¿Perdón? Y ahora usas Match Properties para las demás. Claro, esa es la idea. Ahora, la propiedad modificada, Match Properties. Esta la pego acá y la pego acá. Listo. Cerrado. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Listo, 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 listo. Ideales. Fíjate acá. Me voy a ubicar acá. Me voy a ubicar acá. Aquí, 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 aquí. Me voy a ubicar acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerme en el acotado inteligente. Acotado inteligente, acotado inteligente. Y voy a acercarme ahora a este círculo. O a ese segmento de arco. Me acerco ahí, pico, y me está saliendo la cota. Otra vez, acotado inteligente. Me acerco acá al arco, pico, y me está saliendo la cota. ¿No sale? A ver. ¿Y ahora sí te salió? Me ubico acá, pico, y ahí está. Me acerco acá, pico, y llego ahí. Ahí están mis dos acotados de radio. Ficación más. Ya, ¿qué cosa no está bien acá? Debería llevar una flechita. Entonces, control 1. Selecciono, selecciono y le digo, tú eres Closet Field. Cierro. Match Properties. Y se la pego acá. Y ya estoy. ¿Listo? Miren acá. Cuando yo me acerco a un arco, ¿qué cosa me marca? Quiere acotar con el radio, ¿no es cierto? Quiere acotar con el radio, acomode el lugar. Pero fíjate lo que vamos a hacer. Mira esto. Nuevamente acotado inteligente. ¿Te salió ahí atrás? Sí. Mira. Nuevamente acotado inteligente. Y ahora me voy a acercar acá. Mira, 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 mira. Mira, me acerco a este circulito, al circulito verde. Me pongo ahí. Por eso es que cuando te pase esto, yo te recomendaría, apaga por un momento tus capturadores. Apágalos por un momento tus capturadores. Si son los que te molestan, apágalos. A ver ahora. Ah, ahora ya salen, ¿no? Ya no molestan. Mira. Pico, me alejo un poquito y me está saliendo diámetro. ¿Lo ves? Fíjate acá. Mira acá. Mira acá. Voy a eliminar este de acá. Fíjate. Le digo acotado inteligente. Marco aquí. ¿Qué me está saliendo? Botón de la derecha. Fíjate. Botón de la derecha del mouse. Y yo le puedo decir diámetro. Y cambio a diámetro. Botón de la derecha del mouse. Y cambio a radio nuevamente. Entonces, puedes tú. O tienes. Claro. Puedes cambiarlo a radio si quieres. ¿Ya? Match. ¿Perdón? Sí, pero deberíamos dejarlo como diámetro. Solamente es para que vean que sí se puede hacer el cambio. ¿No? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Si quieres radio. Radius. Si quieres diámetro. Diámetro. Cierro. Ya está. Control 1. Lo picas. Y yo creo que cambiamos por... Por... Por Closet Field. ¿Se entiende cómo va? Pregunta. Mira lo que vas a hacer. Y lo traes listo para la siguiente clase. Pregunta. ¿Ustedes ya entienden más o menos dónde se encuentra cada cosa o no? Sí. Yo sé que... Ah. Es la primera vez que lo veo y no me lo voy a acordar de memoria. Igual si estuvieran en su caso. No la recordaría toda de memoria. Tendría que ver el video y repetirlo una, dos, tres. Así hasta que sea de memoria. Todo el procedimiento que se les ha dado en todas estas dos horas y pico. Es para esto. Tú vas a utilizar una cota que ya exista. Si la cota ya existe no tienes por qué hacerla de nuevo. Te aseguro que cuando tú hagas este tipo de trabajos. Ya va a haber alguien que lo hizo. Entonces tú no lo tienes que hacer de nuevo. Lo único que vas a tener que hacer es jalar la configuración. Te cuento cómo vas. Mira acá. Voy a abrir esto. Mi puertita. Mira. Voy a acotar. Según mi espacio de papel puerta. Según esta configuración. Mira lo que pasa. Según esta configuración. La escala es uno en veinte. Presten atención. Y uno en dos. Presten atención para que esto lo puedan hacer y no tengan problemas. Uno en veinte y uno en dos. Uno en veinte y uno en dos. Mira acá. ¿Tú te vas a acordar todo lo que hemos hecho para hacer tu cota es uno en veinte o no? Dice más o menos. Hay cosas que no voy a acordarme. ¿Y uno en dos? Más o menos también, ¿no? No me acordaré de todo. Algo me acordaré, pero no sé si todo. Fíjate acá. Te cuento esto. Fíjate. Fíjate un momentito. Mira. Estoy en mi dibujo puerta. ¿Ya? Estando en puerta hago lo siguiente. Fíjate acá. Fíjate. Hago esto. Me voy a View. Mira. Me voy a View. Me voy a View. A View. A View. Fíjate. Y en View me voy a Design Center. Me voy a View. Y en View me voy a Design Center. A ver, para que vean el nombre. Ahí está. Design Center. Centro de diseño del AutoCAD. Mira lo que hace. Voy a Design Center. Y me aparece esta ventana de diálogo. De esta ventana de diálogo, yo voy a buscar este archivito. Aquí. Mira. Acá. CAT2. Este archivo que está en la carpeta CAT2. y se llama, se llama Plantilla de Cotas. Ojo, ¿ah? Se llama Plantilla de Cotas. Me voy a Plantilla de Cotas. Miren acá. Y en Plantilla de Cotas vas a hacer esto. Plantilla de Cotas tiene. Me dice, el archivo Plantilla de Cotas tiene bloques, tiene estilo dimensionado, tiene capas, tiene todo lo que tú necesitas. Me voy a Dimension Style. Y mira esto. Me archivo Plantilla de Cotas. Ya trae una configuración de cotas. Ya trae todos los estilos creados. Esta configuración yo ya la hice antes. Entonces, se las doy. ¿Para qué? Para que ustedes ya la utilicen. ¿Para qué les enseñé a configurar? Para que si hay algo que quieras modificar, lo arregles con lo que tú ya sabes. Si los números no te gustan cómo están y quieres que sean verticales, lo mueves. O sea, haces todo el cambio. Pero ya tienes una plantilla base. Mira cómo lo vas a hacer. Fíjate acá. Si quieres usar esta plantilla, en tu trabajo se hace así. Fíjate. Si yo me voy a Notate y me voy a Configuración acá, de estilo de acotación, me dice que solamente hay una que se llama estándar. ¿Lo ves? Solamente hay una que se llama estándar. Fíjate. Te cuento esto. ¿Cuántas cotas, cuántos estilos de acotación necesitas acá? 2, 20 y 2. ¿Sí? Mira acá. Acá tengo 2 y acá tengo 20. Ahora, si la pregunta es ¿y por qué hay 2 de la cota 2 y 2 de la cota 20? Es porque están trabajadas así. Esto es para... para acotado frontal y corte. O sea, si tienes una vista frontal, acotas la vista frontal y acotas el corte. Y esto es para acotas en planta. O sea, cuando tengas que acotar un plano que está en planta, planta significa una vista superior, usas las que dicen solamente el valor de acotación. Cuando tengas que acotar una vista que esté en frontal y corte, utilizas cota 2 horizontal. En este caso, en el caso de mi plano, ¿qué tengo? ¿Esto qué cosa es? Una vista frontal. ¿Y esto qué cosa es? Un corte o sección. Entonces, te vas a View, te vas a Design Center, ya está, te vas a Design Center, y de Design Center busco, mira, cota 2, cota 2 horizontal, cota 2 horizontal, la pico y la arrastro a mi pantalla. Cota 20 horizontal, lo pico y lo arrastro a mi pantalla. Cierro la ventana y antes solamente había estándar, ahora hay 20 horizontal y hay cota 2. Ya no tienes que crear el estilo de nuevo. Entonces, lo único que tienes que hacer es jalar el estilo y acota. que lo tengas, se llama plantilla de cotas, plantilla de cotas. No solamente jalas cotas, jalas también bloques y otras cosas. Listo. Entonces, señores, esto es D,